Yo no, mi loco, yo no estoy en ti Ay Tomás que yo te mando una canción para que la cantes Que tú tienes pila, que yo no pego un disco ¿Cuál fue la última que él pegó? La última vez que te escuchamos fue en la ocasión No, así no Quiero que se repita Con Osuna, por cierto ¿Ustedes escucharon esto? Según Rochi RD, Alcángele la Maravilla Esta falta de letra Esta falta de contenido, esta falta De pegada, y que Rochi Lo está ignorando Porque Alcángele ya es muerto Según Rochi, ya Alcángele Está enterrado, según Rochi Ya que Alcángele tiene 6 años, 5 años que nos pega una canción Entonces Rochi le dice, yo no estoy en ti Alcángele, no te puedo Prestar mi tiempo No te puedo responder en un tema Porque tú no estás a mi nivel Mi gente, sabemos que Alcángele la Maravilla Es un artista Vamos a decirlo así, completo Que te puede cantar baladas Te puede cantar rap, dembo, lo que sea Pero Rochi es un rapero neto Mi gente, Rochi es rapero Rapero de verdad Rochi ha guerrillado con todo el mundazo Alcángele ha guerrillado también Entonces, el formato de tiraera Aquí en la República Dominicana Es un poco diferente a Puerto Rico En Puerto Rico, mayormente La tiraera de ahora Es encima de un instrumental de reggaetón Como fue La última para Noel Doblea De parte de Alcángele la Maravilla Aquí no tiran en reggaetón Aquí tiran en rap o en hip hop Son cosas diferentes Entonces, si vemos esta guerra Se va a ver Como De un lado Como que no sé No vamos a encontrar como la emoción Pero Rochi No le va a tirar Alcángele la Maravilla Es lo que yo entiendo Con lo que terminamos de escuchar Ya que Alcángele sacó Los trapitos al sol En su última canción Hablando mal de Rochi RD Entonces Sería bueno Que si Rochi tira Porque a Rochi le sale Porque Rochi no anda buscando sonido No anda buscando pauta El que anda detrás de la pauta Es Alcángele Porque Alcángele tenía como ese pinita Desde hace mucho Estamos hablando de un año Casi 20 atrás Que Alcángele Le hizo un comentario a Rochi En su cuenta Entonces volvió Prácticamente el mismo comentario Por encima de una canción Entonces Rochi es un rapero honesto Alcángele es un rapero versátil Ahora bien Si Rochi tira Yo me imagino que Alcángele Tiene que responder Porque Alcángele fue que Revolteó el avipero Como dicen allá En PR Mi gente Porque Rochi No va a tirar en reggaetón Rochi va a tirar en rap O en hip hop Pero Alcángele No va a tirar en hip hop Ni en rap Alcángele va a tirar En lo que los boricuos siempre tiran Que es Un instrumental De reggaetón ¿Cuál ganaría esta batalla lirical? Así que nos vemos en el próximo video No olviden seguirme aquí en Facebook Y suscribirse a mi canal de YouTube Nos vemos ¡Suscríbete al canal!